La vieron salir con su amuleto nuevo, donde esconde secretos y trocitos de vida, diamante caballero, leyendas del medievo y la pasión secreta por la mujer querida. Cuentan que recorrió un valle florecido, porque espera llegar atrás de la montaña. Las luces de colores, por sembrados de trigo, alegran su camino, el recuerdo se amaña. En su mochila esconde los versos de un juglar. Golondrinas curiosas alegran su descanso. Los recita, los canta, la invitan a soñar. Su risa es sonora y llega hasta el remanso. Su falta de brujín se enreda en una cerca. Procura desatarla, inútil la insistencia. Un sabio caminante se apresta en ayudarla, su roce la estremece. Él siente su presencia. Dicen que aún caminan entre verdes follajes. Ella va reviviendo la historia medieval. De idílicos amores en dorados carruajes. Él canta sus poemas. Es su eterno volar. Muchas gracias. Aplausos.